Gracias por preferirnos y comenzamos con las noticias. Las autoridades continúan fortaleciendo su presencia en la Comuna 13 de Medellín luego de que un conductor de bus fuera asesinado ayer en la tarde. Por ahora los habitantes de la zona se movilizan en taxis, colectivos particulares y a pie ante el paro de buses. Luego del asesinato ocurrido este miércoles del conductor Wilton Gabriel Álvarez de 41 años, la Ruta 222 de la empresa Conducciones América se sumó al paro de transportadores en la Comuna 13. Las autoridades investigan si este caso tendría relación con la muerte violenta de un joven ocurrida antiera al interior de un bus. Ya tenemos algunas, sí señor, algunas informaciones muy puntuales sobre el causante del hecho. Estamos en un proceso de individualización con el fin de poder avanzar rápidamente en el mismo y poder proceder para ubicar su orden de captura con la fiscalía. Actualmente se encuentran en paro las rutas de San Javier 220, 221A, 221B, 222 y 223. Esto suma un total de 80 buses de la empresa transportadora Conducciones América. Pues no tiene uno transporte, entonces nos toca desplazarnos mucho para poder ir a trabajar. Hasta Laureles, no sé cuánto cobrará el taxi hasta acá, pero no, es lógico que no sube. Es mejor llamar y avisar que no se puede ir a trabajar. La anormalidad en varias rutas en el occidente de Medellín es suplida por vehículos particulares y taxis que ofrecen los servicios colectivos. Las rutas escolares también han funcionado con regularidad. Hay que recoger a los niños porque es como una obligación, uno el contrato que uno tiene con ellos. Las autoridades reiteraron que no bajarán la guardia contra las bandas delincuenciales. Recordemos que el pasado 13 de julio, los conductores de la empresa Conatra de la ruta Calasans-Boston también estuvieron en paro por el homicidio de uno de sus conductores. ¡Gracias! ¡Gracias!